¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya empieza Le da la mano y se coge el brazo Bueno, estamos aquí en el primer vídeo de UHC Run en el canal Sí, el primer vídeo. Nunca he grabado Un UHC Run a mi canal Sí, directo sí que hemos jugado un montón Pero lo que es un vídeo así grabado En plan normal y corriente, nunca En mi vida. Así que vamos a ver qué tal sale Esta primera partida y podés dar un like No sabía que era el primero que grababa, de verdad Era el primero, Tete. O sea que vamos a ver Si conseguimos ganar. Mira, ya tengo ya Nueve manzanitas, ocho normales y una de oro Voy a intentar encontrar cuero, caña de azúcar ¡Pipa, pipa! ¿Tú tienes algo, Manu? ¿Un cuero, caña de azúcar? Mi dignidad, de momento Y ni eso, pienso que la acabo de perder No, hombre, tengo unas cuantas manzanitas La mitad del cuero y la mitad de la caña de azúcar, exactamente Y una rabín gigante y una cueva O sea que si te vienes para acá, si quieres, nos metemos ya en cueva Vale, pues primero entonces Voy a intentar reunir todo el cuero y toda la caña de azúcar Y me voy a tu cueva, ¿qué te parece? Pero tiene... ¿Tienes a mi cueva, Tete? Sí, a tu cueva, pero está muy oscura Tiene una puerta trasera Tiene puerta trasera y es bien grandota Ahí caben dos... No, no, ¿qué? Sí, sí, dos compartimentos Dos compartimentos Eso, eso, eso Eso es lo que va a decir Claro Claro, claro Vale, he encontrado ovejas, perfecto Vale, señoras ovejas Con vosotras tengo que tener 21 de cuero Venga, a ver Vale No, coño, que yo ya tengo 26 Ah, ¿te tienes cuero ya? Vale, yo tengo 10 Perfecto Mira, otra ovejita más Vale, 13 Pues caña de azúcar, entonces, ¿no? Por lo que veo Caña de azúcar Tengo 41, hacen falta unos 20 y ya está Pero, tío, one put man, loco O sea, ¿qué te pasa? A ver, tú estabas ahí a tu rollo Si te sirve de consuelo Solo tengo 4 con manzana Ah, vale, vale Bueno, yo tengo 9 Ah, te gané Ja, ja Yo tengo un libro de protección ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta nuevo! Bueno, yo no tengo de eso Pero bueno Yo soy feliz, ¿vale? Vale, vale ¿Tienes tu dignidad? ¡Oh, Nether y Super... Madre mía, esta cueva Este... Que se nota que es el primer UHC que graba Va a ser el mejor UHC de tu vida Que lo sepas Sí, no, voy a tener el listón demasiado alto Y luego cuando me voy a jugar otro UHC Voy a decir Menuda caca de UHC Que no me ha tocado nada Y en el otro iba a estar chetado Pues sí, pues sí Pero bueno, eso es bueno Significa que hemos chetado Sí o sí, ¿sabes? Bueno, a ver Más cañita de azúcar por aquí Tengo ya 28 Por aquí es más Me voy a ir contigo, eh Aunque estás a 400 bloques Pero bueno, no pasa nada Porque yo acepto Es que es una super cueva La vas a ver y te vas a enamorar de mí Encima con Nether al lado, tío O sea... ¿Mato pollos para el arco? ¿O no? Bueno Yo siempre acabo robando alguno Nunca me lo... Me lo crasteo Eres el gitano de los arcos, tío Madre mía Si se puede robar ¿Para qué te lo vas a hacer? Hay que gastar más niveles, ¿sabes? Ya, también es verdad Antes me eché una partidita Con un arco de poder 4 Que robé dos de poder ticket el suelo Los uní y dije ¡Cabum! ¿Poder 4? ¿Y eso cuánto quitas con full protección 2? ¿Un corazón? Bueno, que va, que va más No sé, pero estaba reventando a... Es que no quiero hacer spoiler Ya sabes lo que pasó en la partida Pero gracias Mucho de la partida fue gracias al arco Vale, voy para ti, ¿eh? ¿Te das cuenta que aquí hay un bioma de estos de mesa Combinado con el bioma normal? O sea, ¿esto qué es? Esto es una creación de Dios ¡Oh! Por favor Ya solo falta que haya una cruz de estas En plan... Raras que aparecen en el Minecraft Y ya... Como al nigga se le va la olla Y pierde la porrida en su vida ¿El que? ¿El que? ¿El que? ¿El que? No, el que sí Que alcachofa ¿Vale? Vale, vale Hace tiempo que no ha dicho eso Lo de alcachofa Alcachofa De hecho, ayer yo presenté... No, ¿cuándo fue? Antes Oh, más spoiler Madre mía ¿Por qué nos ponemos a grabar? Con antelación Estamos adelantando vídeos Ya lo sabéis Estamos adelantando vídeos Sabéis que yo siempre, siempre, siempre Siempre grabo el mismo día Pero esta semana No, no, no lo podemos permitir Tenemos que tener todos los vídeos Para cuando se... Supongamos que estamos en México Entonces... Ya no sé dónde tengo la cabeza Claro, eso es verdad Yo a veces me voy a comentar una cosa Pero en verdad ya lo he dicho en otra Es esta Rabin, seguro Es una Rabin que está... Sí, sí, estás aquí al lado ¿Ese eres tú? Sí, vale Ah, sí, mira Aquí están los típicos bloques de Manu Vale, a ver ¿Dónde encuentro sitio para...? Dios, pedazo de Rabin, ¿no? ¡Ostras, Pedrín! Vale, voy a pillar cositas por aquí ¿Diamantes has pillado o quieres que vaya a otra cosa? Por si encuentro yo diamantes Tengo pico, espada, casco y bota Me falta pantalón y peto y ya está Vale, pues... Catorce minutos quedan O sea, aquí hemos todo sobrado, ¿eh? Sobra más tiempo que Sobrín, ¿sabes? ¿Tú sabes quién era Sobrín? Uno que era todo sobrado, ¿no? Uno al que le sobraba mucho tiempo Además, si vas aprendiendo No sé cómo te aprenden los nombres de todas las personas Que me invento al momento, tío Tío, porque siempre siguen unas escalas Mentira, mentira, mentira Es imposible, ¿vale? De adivinar por qué Nadie sabe por qué le digo Que sobra más que Sobrín, por ejemplo, ¿vale? Es un nombre que yo digo al azar No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Vale, vale, vale Yo te creo, ¿vale? Yo te creo Siempre contigo, Tete Que si no, van a pensar que tengo déficit de imaginación Y que siempre pongo el diminutivo de la palabra Acabado en in Como la gente que no sabe inglés Dice Yo abrasion, la puertation con la llaveition Dice Mi inglisation es perfectation, ¿sabes? Eso es verdad, ¿eh? Sí, así como se habla inglés Pero en plan A los maguitos A los canarios antiguos Los canarios aquí Los señores mayores, ¿eh? Abration, la puertation con la llaveition La papa quinewa Y cambuyón Cambuyón Que significa que puedes comprar Cambuyón Entonces pues ellos lo llaman cambuyón Sí, sí El cambuyón, el cambuyón El cambuyón Así es en Canarias todo, sí Bueno, eso era antes Ahora pues ya al menos ya sabemos decir más cosas en inglés Como hello, goodbye Yo sé decir Hey, you Shut up Y gg Fuckin' me Gg Etc Son palabras preciosas, ¿verdad? Sí, sí Y que tiene un gran significado Tanto léxico como gramático Es séptico Es séptico iba a decir, exacto Es séptico Sin que limpiar la fosa séptica también A ver A ver ¿Qué tiene que ver ser séptico Con limpiar la fosa séptica? Madre mía Pues tiene que ver Pues tío Que he encontrado diamantes, tío He columpiado Sí, no cambié de tema No cambié de tema No, he encontrado un montón de diamantes Madre mía Me he hecho esto aquí en un momento, ¿eh? Pero ¿cómo me he cambiado de tema? Nadie se ha dado cuenta No, nadie se ha dado cuenta De lo que he hecho No Una persona séptica Es una persona que no cree en algo, ¿vale? Y más si ha confundido algo Una persona séptica Con una fosa séptica Que es donde se guarda la mierda Tío, ¿y una fosa séptica qué? ¿Una fosa séptica? ¿Una qué? Una fosa séptica Vamos a dejarlo Porque encima Ha intentado cambiar de tema Y le ha salido mal O sea, vamos a dejarlo Vamos a perdonárselo Es el Niga Total Todos sabemos cómo funciona su cabeza Así que Niga Te comprendemos Te soportamos No es que cómo funciona Es cómo no funciona Qué diferente, ¿sabes? También puede ser Vale, viene un arquero Así que si quiere venir Se va a quemar el culito Porque ahí va a darle La luz del sol No, te veo ahí al lado mío Amigo mío Te voy a decir una cosa Yo ya tengo todos los diamantes Que necesito y me sobran Vale, perfecto Por Esparta Oh, fallaste la flecha Parguela Vale, pues yo tengo Siete diamantes Aunque voy a estar explorando por aquí ¡No! Más diamantitos ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estaba saltando un precipicio Me ha disparado un esqueleto Y no me he caído Dentro de un charco de lava De maldito milagro Ha faltado nada Para quedarte sin compañero ¿Qué? ¿Cómo que qué? Me cago en que Oye, ¿tú tienes la siana ya? No tengo nada Sí, sí, lo tengo Vale, yo también tengo Por si las moscas Voy a ir pillando aquí Un poquito de iros y tal Para pillar niveles Que es que si lo Me pongo solo a las piedras Si quieres, encantamos ya Yo estoy aquí Me ha sobrado que sobrado Yo es que no tengo niveles O sea, solo tengo dos Entonces voy a estar explorando por aquí Y pillando más diamantitos Tengo yo quince diamantes ¿Cuántos tienes tú? Eh, pues... Full O sea, yo es que ya me he crasteado todo ¿Ya te lo has crasteado todo Y no te sobrará ningún diamante? Yo para ir calculando A ver, a ver Te digo los que me sobran, ¿ok? Ok No, no me sobrará ninguno Vale, pues tenemos que encontrar Más diamantes Más diamantes, please Vale, ahí estoy viendo Las pilas Y voy a pillar también Este carbón Solo me quedan cuatro antorchas Y bueno, ya lo dije antes Pero si os molan los vídeos De UHC Run Pues dejar un super like, hombre Que no cuesta nada Y así, pues digo A la gente le gusta el UHC Run Y luego, pues grabo más Y sea, con Manu Con Ipo, con Esi Con Pepito O con Charly Con quien sea Da igual Y por lo visto Solo vas a dejar Las partidas enteras ¿No? Me dijeron Sí, las partidas enteras Porque por recomendación El señor Manuel Me dijo Tú solo la enteras Y dije Pues el capó Y así, pues Es como decidimos Vámonos al capó Las cabras Rapas Rapas mis cabras Oye, por cierto ¿Te has dado cuenta Que nos alejamos del Nether? ¿Por qué nos fuimos De al lado del Nether? No, el Nether está En la Ravín, ¿no? Sí, ¿eh? Ah, pues yo estoy Al lado de la Ravín Tú tranquilo, tete Que yo estoy aquí Yo me fui a Cuenca, ¿sabes? Vale, la cosa es que No sé por dónde estás tú Porque claro Es Manuel el Oscuro Tío, nunca ilumina Entonces yo me meto en Cuenca Y digo Aquí no hay nada Y es que ha estado Manuel antes ahí Llevando solo todo, ¿no? Hombre, se ve madera por ahí Y las paredes taladradas Y tal, ¿no? Taladradas ¿Tienes un taladro, tío? Hacker, tío ¿Qué hacker, hermano? Tienes un taladro Corta eso, corta eso Corta eso Vale, hola, pelotonino ¿Qué tal? Soy Masi Pero tío, corta solo el taladro No puse el cabello Madre mía Ah, vale Entonces pues se vería Que tienes un Porque no Cortaría taladro solo Tienes un Algo Un ¡Pero algo! ¿Eh? Una broca, ¿no? ¿Y cómo es tu broca? ¿Es grande? Mmm, me digo Arda, baby Pero seguro que tienes El eso sin batería, ¿no? Eh Mejor cambiamos el tema, ¿no? Madre mía No estoy encontrando diamantes Pero la pila azul Y vamos Tengo ya Para tres partidas De WSRAM Vamos Es que por aquí Estoy encontrando Esta cueva es perfecta, ¿eh? Porque hay Cuevas por todos lados ¿Cuántos diamantes te faltan? Tengo 15 diamantes solo Pero vamos Es que Yo te digo que Encontrar voy a encontrar seguro Porque estas cuevas son gigantes Acabo de encontrar dos picos Tirados por Masi Creo que llevan tu nombre, ¿eh? Sí O si es uno de hierro y otro de piedra Si son míos Sí, sí, sí Yo era el nombre de De vainigo 88 LM Y lo mejor es que el pico de iron Lo usé dos veces y ya está ¿Sabes? Y luego encontré diamantes ¿Dónde quieres que vaya poniendo la mesa? Donde tú quieras Yo estoy aquí de mientras Explorando He encontrado más diamantes ahora Pipa, pipa ¿Es que la pongan la rabina En la rabina al lado del Nether? Eh, sí Así nos podemos mover más fácil Por ahí, ¿no? Vale Tío, en serio, Manu Esto es gigante, tío O sea Es que estoy encontrando Más cuevas y más cuevas Y más cuevas Lo único es que luego Necesitamos un sitio Para encontrar un nivelito fácil ¿Sabes? Ya sea ¿El Nether? Si está aquí al lado Ah, mira, el Nether Madre mía No me acuerdo Oh, un Creper Cuidado No, Creper no Vale, por aquí Te noto un poco Llámame loco Despistado, ¿eh? ¿Me notas un poco despistado? Mira, más diamantes No, es que estoy concentrado Tenemos un problema Que me faltan los 20 de caña de azúcar Que tú tenías Fuck Bueno, 20 Quien dice 20 dice 40 Ah, vale Que tienes 40 Pero eso Que me faltan 20 Vale Diamantes tengo ya 31 Con eso es suficiente ¿No, compañero? Sí, compañero Tienes lo justito y necesario Para jetarte overpower Vale, voy a intentar Encontrar la salida Eso de ahí es oro Pues voy a picar el oro Ya que estoy A ver, estás para allá Estás 80 bloques Estás todo lejos, ¿eh? Estoy quietito Delante del Nether Vamos, quietito, quietito Vale, vale Pues voy para allí ya Pillo este oro Que es muy importante Manzanitas final Tú tienes 4 solo, ¿no? Eh, sí Pero ya doradas ¡No! Me cayó ¿Qué? Me cayó graba en la cabeza, tío Me quité medio corazón Yo qué susto me acaba de dar, tío Susto es que me dio a mí la graba, ¿sabes? Me sobra oro para hacer este Que es manzanas más Y además aquí tienes un montón de carbón Y aquí vas a conseguir 55.000 niveles si quieres Mira, más diamantes Vale, voy para allá, ¿eh? Voy para allá Pillo estos diamantes Que son los que me faltan Venga, me pido Sin exagerarte Demasiado carbón aquí al lado del Nether Más el Nether O sea, que te vas a... O sea, puedes coger Todos los niveles que quieras, ¿eh? Vale A ver, hola, señor Creper Adiós, Creper ¡Bum! Tres corazones ¿Te eres feliz, niga? Dí la verdad Soy feliz, soy feliz Vale A ver si sale por aquí De la rabiña esta ya A ver, Manu Estás a 45 bloques Me la juego, ¿eh? Quiero intentar subir, tío ¿Dónde está? Vale, quiero que te veo, ¿eh? Manu ¿Eso es tu nombre? Sí, te veo, te veo, te veo ¿Estás justo en el Nether? Eh, sí, ¿eh? Vale Eh, estás cerca de una rabiña Porque a lo mejor es que estamos súper, súper cerca Y te puedo pillar ahí Estoy en la rabiña, metido Vale, voy para allá, voy para allá A ver, voy iluminando un poquito Perfecto Eh, veo tu nombre 40 bloques Intenta picarme hacia mí Así llevamos antes Mira, más oro Por encima y para atrás Un poquito por encima, ¿eh? Ah, te veo, te veo, te veo Vale, vale Eh, pica hacia abajo, pica hacia abajo Vale, pico hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Cuidado, cuidado Vas a tener una caída de 3 bloques Nah, pica, pica De igual, con mucho te vas a quitar un corazón Pica, pica, pica Sigo picando Ah, ahí está Ya está, estamos aquí Hola Cucu Uy No he quitado nada Vámonos Vale Aquí lo has hecho todo, ¿no? Perfecto Muchas gracias Vale, eh, mesa de crafteo Aquí Vale, pues he pillado a teletipo de adelante Mira, mira Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo a lo lejos, ¿eh? Y el netherite Pero tú no te has encantado todavía, ¿no? Haces tú las dos librerías que quedan Ah, sí, dame, dame, dame Ah, no, sí, yo tengo Yo tengo para hacerlo Dame todo el power A ver, hago esto por aquí Pim, pam Quedan dos librerías, dijiste, ¿no? Que quería mirar yo Aquí el cuero Cuero y papel Vale, así está, perfecto Ahora esto por aquí Vale, son solo dos Pues entonces, una y dos Una y dos Pues nos van a sobrar libros Un huevo de libros, ¿eh, Manu? Si me das alguno O te lo agradezco Vale, mitad para ti, mitad para mí Toma, mira Ahí tienes, compañero Love youro Vale, venga Ahora las espaditas Y empezamos a encantar Vale, tengo cinco minutos Bueno, tenemos cinco minutos Entre los dos Nos sobra, nos sobra, ¿eh? Nos sobra tiempo ¿Tú crees, no? Vale A ver, no Jun que no He captado primero las botitas Protección dos Perfecto Vale, aquí protección uno Esto es caca Protección dos Los pantalones, ¿vale? Ahora me lo apunto Por si las moscas Vale, aquí nada Y en la espada Afilado dos Con tres niveles ¿Qué encanto? ¿Los pantalones o la espada? ¿Qué crees tú? Que es más complicado Yo, la espada Que es más difícil O sea, la armadura Que es más difícil de conseguir En las espadas Más probable que te salgan Los encartamientos siempre Pues, ¿sabes que he cantado la espada? Vale, nada No he dicho nada, ¿ok? Hasta luego Venga, un casco con protección dos Ignífugo, no, gracias Pantalones Protección uno Vale, voy a hacerme otra espada Y si no, pues me encanta el libro Vale Es que pensé que me iba a decir la espada ¿Puedo quitar la experiencia o me meto yo en el nether? Ahora vas tú al nether No sé, como veas Yo soy nivel 13 Hombre, yo te voy a decir una cosa Si te metes en el nether más Perfecto Si te metes en el nether, ¿vale? Hay nada más Entre el que estamos en la parte de abajo Puedes pillar 14, 15 niveles En cuestión de un minuto O más Mira, ahora ya pillo ya Con cuántos niveles eran Con 12 niveles Pantalones protección dos Vale, voy a ponerme esto y esto ya Con total Ya lo tengo bien Vale, yo creo que Simplemente picando esto ya me da Son 12 niveles Y luego ya me quedaría el peto lo único Bueno, y juntar las espadas Vamos bien, ¿eh? Me gusta, me gusta No, mira Aquí hay un montón de carbón, ¿eh? Perfecto Esta cosa que he encontrado, tío Es que eres el amo, chaval O sea No, tú eres el amo Tú eres el amo No, tú Déjame Tú No, tú Cuelga tú Cuelga tú No, cuelga tú No, tú Cuelga tú Vale, cuelgo yo No Eso era lo de siempre Cuelga tú Vale, mira Con otros 12 niveles Ya me hago el peto Oh, pues perfecto Vale, pues venga Cuelga tú Había más niveles No Cuelga tú Que si no me cobran más dinero Somos bobos, ¿eh? Hay que tendría que ver eso Madre mía el retraso Somos muy bobos, ¿eh? Bueno, bueno Se nos quiere igual, ¿no? No, yo creo que Algunos nos quieren Y otros nos odian, según Yo creo que otros nos quieren Pero matar Que es diferente Eso está Eso termina muy dificil, ¿eh? Madre mía el retrasito de estos dos, loco Vaya a patar la boca La paguita Yo les pagaba Yo les daba una paguita Todos los meses Vale, pues ya voy Full protección 2 Yo no me voy a quejar, ¿no? Yo tampoco, en verdad, ¿eh? Vale, full protección 2 Pim, pam, pim, pam Ya tengo la espada afilado 2 Voy a hacerme otra espada Para ver si me sale otra afilado 2 Y me hago afilado 3 aspecto de índio Ojo Y tochetado mi arma Vale, esto por aquí Esto por aquí Eh... Afilado 1 Bueno, vale Que me salen los libros Por curiosidad Inifu, inifu Afilado... Vale, afilado 1 Mira, voy a hacerme el libro este Con afilado 1 Y la espada afilado 1 Pues ya está Ahora simplemente te justo Y tengo afilado 3 aspecto de índio ¿Cómo te queda? Yo flipando en colores, chaval ¿Qué sale más barato? ¿Juntar las dos espadas afilado 2 Y luego echarle el aspecto de índio? Sí, te va a costar 3 niveles Juntar la toda afilado 2 Y luego 5 la de afilado índio Sí, 7 7 la de afilado 3 aspecto de índio ¿Porque está rota o qué? Ah, tiene irrompibilidad, ¿no? Eh... Eh... No, afilado 3 Bueno, da igual Da tiempo Hay 3 minutos para pillar 7 niveles ¿Sabes? Que... GG Por cierto Eh... Aquí hay un montón de... De diamantes, tío Mira que lo estoy viendo Pero ya... Yo ya voy sobrado ya O sea, ya lo tengo todo ya, ¿eh? Pero bueno, para los nivelitos Sí, está bien, en verdad Pero bueno, ya Con 7 niveles Ya me hago la equipación bien Y luego lo que podemos hacer Es pillar más Por si juntamos cosas luego, ¿no? Por un afilado 4 Yo lo veo Yes, baby Vale, vale Nivel 5 ¿Tú qué prefieres? ¿Afilado 3 aspecto de índio O afilado 4? Afilado 3 aspecto de índio Ah, vale Cuando tú ya en el directo Conseguiste un afilado 4 Y te quitaste la afilado 3 aspecto de índio O fue como... Porque ahí, claro Porque ahí éramos más Entonces yo Pues a lo mejor Nos interesa más pegar, ¿sabes? Pues no sé Cosas mías Vale, vale Ay, es que no pillo el cubo de lava A todo esto Voy a pillar la otra A lo mejor te gustaba más El afilado 4 A mí me gustas tú No, pero es que yo que sé Para gustos colores ¿Sabes, Tete? Y para colores, pues... Colores Sabores Y para sabores... Vale Tengo 6 más zonas de oro Y me sobran 6 de oro, Manu A mí me sobra un montón de oro Toma Pup Para ti Vale, gracias, Tete Voy a por... Mira, ahí arriba hay más oro Voy a por la lava que está aquí arriba Vale, venga A por esa lava No sobra... Mira, si aquí hay más oro ¿No es? Dime Tengo un afilado 4 ¿Lo quieres? No, quédatelo tú Lo digo en serio, ¿eh? Vale, vale Vamos, yo con un afilado Tres aspectos inio Para quemar a la gente Y luego tú les rematas, ¿sabes? Afiladito 4 Eso sí Puedes compartir Si es usted tan amable conmigo Su benevolencia ¿Qué benevolencia? Y magnificencia Bueno, manzana de oro Vamos, así Ah, sí, no Sí, mira Me he subido aquí arriba Porque hay más oro Y así ahora vamos a por más manzanas ¿Qué te parece? Creo que había oro por aquí Me parece correctísimo Y que al final no hemos bajado el nether Y me vuelo Por cierto, llevo peto protección 3 ¿Lo quieres? No, quédate No te preocupes He encontrado un libro de fuego 1 O sea, que podríamos haber tenido un arco con fuego ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Por qué no te lo haces y te doy el libro? Pero Si voy con aspecto inio O sea, arco de fuego Es que yo tiré todo ¿Tienes agua? No Es que quiero bajar Pero está chungo bajar así, ¿eh? Te cojo el yunque y ahora te lo haces Es el arco y tal Te lo cojo todo si quieres Vale, sí, sí Madre mía, Masi Tú me has entendido, ¿eh? Tú me has entendido las cosas Por favor Por favor, mano No, no, please No blocks Vale, pues Píllalo tú todo Y yo voy a explorar por ahí Mira, hay un Esqueleto Te lo pillo todo Adiós, amigo Venga, buen clima Adiós, compañero Vale, aquí no hay nada No, yo quiero pillar niveles Vale, aquí Tengo 25 segundos Corre, nigga Let's go Corre Más niveles Más niveles para Masi Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 La cara de pervertido Que tiene ese hombre Cáete Corre, corre La cara más suculenta que la tuya Es envidia pura y dura Corre, corre No hay nada por aquí Madre mía Con mi afilado acuático Voy a Voy a Voy a darle mucha por a alguien Mucho, mucho, mucho Bueno, platonitos Estamos aquí de vuelta Nos encontramos aquí ya En la zona del PQP Aquí con One Punch Man Hola, One Punch ¿Qué tal? Y bueno, diréis Masi, tienes 11 manzanas Tienes aquí carne de vaca Por un tubo ¿Qué ha pasado? Pues bueno Resulta que en la anterior partida Conseguimos ganar, ¿vale? Pero no nos gustó nada El PQP Fue muy aburrido Con arco para arriba y para abajo Gente corriendo Y al final lo que hicimos fue Sí Eso Tú puedes, vamos ¿Vale? Hay agua ahí ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Ahí está GG GG Ganamos Pero al final Pues lo que hicimos fue echar otra partida Jugamos otras del PVE Y nos hemos chetado Tal y que así Vale, yo voy Full protección 2 Espada D Afilado 3 Pin canario 1 Especto ino 1 Y tengo 11 manzanas Manu, cuenta tú lo que tú tienes Para que la gente lo sepa Y vamos a ir ahora a la batalla Con peto de protección 3 Afilado 3 Y 4 manzanitas de oro Y ya está Ah, ¿quieres más manzanas? Yo tengo 11 Que con... No te preocupes Yo con esto tengo Soy Mr. One Punch Man No sé por qué me he cambiado la voz de repente Vale, pues bueno Así que con eso tenemos Allá que nos vamos A la batalla Donde hay un tío Vale, lo estoy viendo Hola, señor Hola Hoy tiene aspecto ino Hola, hola Cucu Mira, mira, mira Mira cómo corre Mira cómo corre El empuje, tío El empuje Este es un atrapa mío Que el señor se va muriendo, tío Señor Dale, dale ¿Tú tienes aspecto ino también? No, no tienes aspecto ino, tío No lo puedo pillar Quita, que voy yo Quiero... Quiero... Mira, otro full iron Ahí al lado ¿Lo has visto? Vamos, le queda un golpe Y me ha sido Mira Quería darle, tío Mira, mira Mira el full iron aquí Mira, mira, mira Lo voy a dar un golpe Cucu Adiós, amigo Con el pin canario Lo mandas a Cuenca, tío Adiós, amigo Eh No Instant Mamu 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 Manu, tengo 24 manzanas ¿No quieres una, seguro? Vea Toma Esos papusis Toma, voy a dar tu par de manzanas Sí, por si las mosquís A ver Toma, te doy ahí Unas cuantas buenas Ahí tienes, señor Venga, tómese usted una manzana Y mira los equipos que quedamos, eh O sea, no quedamos Una caca de equipos, eh Tómate eso de ahí Venga, a por ellos, eh Madre mía Eh, bueno Quedan cinco equipos O sea, somos cinco Y un señor que está solo A un corso y medio ¿Pero el corso y medio? Eh, se me cayeron los bloques ¿Dónde están? El niga caga manzanas, ¿sabes? No son manzanas Son plátanos, tío Que son plátanos Cuidado conmigo, eh El niga caga plátanos No sabía que ahora los monos Cagaban plátanos Pero bueno Bueno Es una reconstrucción, ¿vale? Llevémoslo así Como los chefs profesionales Tete Vale, busquemos a la gente, tío ¿Dónde está aquí la people? En verdad, la solución está guay Es el único cero cero sin agua Que me ha tocado en los últimos meses, ¿sabes? Sí, a no ser que sea un desierto Mira, ahí, ahí Se están zurrando Wee, 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 wee Eh, le están pegando Es estos dos corazones Estos dos corazones Ese hombre ¿Por qué dos franceses? El moustache de Royal Potatoes De Royal Potatoes Se llama ese, ¿sabes? Sí, tío ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale, KS! ¡Va a por un lado! Madre mía Vamos, vamos Cuidado con el agua Quítase agua Vale, a por el Potatoes A por el Potatoes Adiós, compañero He quitado su agua, eh Dale caña Vale, vale Hola, compañero No puede faltar en un vídeo Por supuesto Ha sonado el timbre Ya no lo he escuchado, tío Mira, este hombre está ahí Oh, qué buena es el cañazo Vale, ahí Vamos a quemarlos a todos Venga ¿Quién quiere ser quemado? Venga ¿Quién quiere ser quemado? Vale, vamos A por ese A por ese Dale mandanga Dale mandanga Cuidado Se muere solo, se muere solo ¡Uuuuuh! Se muere, se muere, se muere Adiós, amigo Vale, perfecto 25 manzanas tengo, eh Madre mía Me lo he reventado de partida El otro se ha pirado para allá, ¿no? Ah, sí, está aquí Está aquí Hola, compi No tengo arquito encima Por casualidad No, no tengo arquito ¡Oh, no! Nos ha puesto TNT ¡Oh, no! ¡Te pones TNT! ¡Cuidado! ¡Mata a Miguel! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, ten piedad conmigo! Señor Solo soy un señor Que tiene espada Mirado 3 Con aspecto de inio y pin canario Te vamos a arrinconar ¡Vamos! ¡La del ping pong! ¡La del ping pong! ¡Ping pong! ¡No! ¿What? ¡Hola! Es que con el hielo El ping pong es extremo, ¿sabes? Venga, a por ese, a por ese Señor ¡Uy! ¡Uy! ¡Que le pillo! ¡Uy! ¡Que le pillo! Madre mía En Liga es que le da un espadazo Y lo manda Farland, ¿sabes? Mira, mira Se muere, se muere solo ¡Uy! Perfecto Madre mía Vamos todos chistados, ¿eh, Manu? ¡Ja! ¡Ja! Esto me huele a buzo, ¿eh? Queda un equipo Queda un equipo Y encima no tiene ni toda la vida ¿Le damos manzanas o algo, tío? Es que a lo mejor se la estaban esperando, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Son suscriptores! ¡Hola, guapos! Sí, están diciendo más ¡Sí! Mira, mira los ahí arriba ¿Dónde están? ¡Hay uno desnudo ahí arriba! ¡What the fuck! Ese es el que está a corazón y medio ¡Buah! Si tuviéramos un arco Haríamos tirar el pato Espérate, espérate A lo mejor A lo mejor este tiene un arco o algo A ver Tira el platanito Tira el platanito Tiene un arco, tiene un arco No, no, no Tiene flecha No tiene arco, tío, por favor ¡Qué puta! No tiene arco ¿No tienes hilo encima? Eh... ¡Sí! ¡Aquí sí hay hilo! ¡Va desnudo! ¡Es tu narco! ¡Es tu narco! ¿Dónde estaba el hilo? ¡Ah, no! ¡Hay flechas! ¡No hay hilo, tío! ¡Hay flechas, tío! ¡Mírala ahí! ¡Va desnudo! El tío es el que va a un corazón y medio El lookfeering ese Sí, sí Mira, está aquí arriba Sígueme, ven ¿Le pegamos con un plátano en la mano? ¡Mátale tú! ¡Mátale tú! Venga, venga Lo estoy viendo ¿El tío va desnudo, en serio? Sí, sí Tiene un casco de diamante, creo, eh ¡Mira, lo veo! Es el casco del poder, ¿sabes? Que el tío sin nada What the fuck Mira, mira El tío está plan ¡Corre! ¡A que se mata solo, tío! A este paso Se va a morir Se va a morir Se va a morir ¡Corre, nigga! ¡Que no le doy! ¡El nigga con deficiencia mental! A ver, a ver Solo le hacen falta dos platanazos más Y lo mato ¡Ven pa' acá, señor! ¡Ven pa' acá! Oye, tú, deja de correr ¡Ahí está! ¡Oh! 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 Que trolea de partida Eh, los que quedan están aquí debajo, eh Los estoy viendo, eh Pero es que si no suben ya O sea, van a estar eliminados Mira, están aquí Están aquí ¡Cucu! Hola Van full iron Manu ¿En serio? Que van full iron Que los estoy viendo aquí Pero no se dan cuenta Que si se esconden Se van a morir Se van a morir Mira, ahí está Rompe y le damos manzana Señores, ahí tenéis regalos Es que no tengo armadura de sobra Para darle, eh Yo tampoco Yo lo he tirado todo ¿Qué hacemos? Que le va a pillar al borde Sobra el campo Ha puesto una presupple Oye, Masi Si nos tiramos Se van a morir ¿Está el borde ahí? ¡No te has muerto! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió la vida! ¡Adiós, Masi! ¿A dónde vas, tío? ¡No! ¿Por qué te hizo animación De una pokeball Cuando te muere? No sé Y ese hombre se va a morir ahí Mira, voy a matar Voy a ganar Sin matar a nadie ¡Oh! Y máximo daño a la partida Madre mía ¿Qué ha sido esto, tío? What the fuck ¿Para qué? No, no, no.